Interpretando Mau en prosa, la señora Fabiana Cantilo. ¡Gracias! 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 Sigue el camino del amor, nene. Dios te bendiga sin razón, nene. No hay más azul que el de tus ojos, no hay más maldad que tu maldad. Y en este pobre laberinto nos volvimos a caer. Sé que a veces miras una estrella y hasta a ella te gusta viajar. Ojalá se te huele la niebla para encontrar tu corazón. Siente el calor de una vez, nene. Para que vuelvas a nacer, nene. Dulce encierro de tu boca. Sin testigos, mago en prosa, días elegidos por azar. Asesino de tu sexo, protegido, protegido. Marihuana, ganas de llorar. Sigue el camino del amor, nene. Dios te bendiga sin razón, nene. Dios te bendiga sin razón. Dios te bendiga sin razón. Dios te bendiga sin razón. Dios te bendiga sin razón, nene. Dios te bendiga sin razón, nene. Dios te bendiga sin razón, nene. Gracias.